Con la leyenda urbana, ¿no? Porque se dicen que en televisión no hay amigos y por mucho tiempo yo también escuché que Joana San Miguel no se llevaba nada bien con Katia Palma. Por primera vez, Joana San Miguel se pronuncia y cuenta la verdad. Mucho se ha hablado de la enemistad de Joana San Miguel y Katia Palma, pero hasta ahora Joana no había entrado en detalles de por qué sucedió este inconveniente entre las actrices y clowns. La conductora explicó su razón en entrevista con los tiktokers Josef Balta y Leonardo Morales. ¿Qué prefiere Joana San Miguel, Katia Palma o María Pía? María Pía. Katia Palma no la suporto. Ni un poquito. Ni no la aguanto. Pero esa es una leyenda urbana. No, es verdad. ¿Pasó? ¿Por qué se quebró? ¿Nunca fueron amigas? Sí, sí fuimos amigas, pero ella, digamos, no fue la que no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina y creo que, bueno, de todo, o sea, en realidad yo no tengo nada en contra de ella, pero sí, a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, creo que hay que darle el espacio para que se sienta bien. Creo que eso es lo que hay que hacer. Y en su caso no fue así. Mari Carmen sí, Cristian sí, todo como que sí. Ella no, me siento como había cierta competencia que no existía. ¿Tambló entonces con tu presencia? No sé, o sea, es que siento que no... No sé, porque yo no veo una competencia entre ellos, somos completamente diferentes. Yo puedo parecer muy divertida en televisión, pero en realidad en ese formato yo soy más seria, saco la actriz que tengo, entonces no se portó muy chévere y ella lo sabe. Has hecho noticia porque ya revelaste la verdadera razón por la que, digamos, no tenés una amistad con Katia Palma, ¿no? Bueno, esa es mi posición, cada una me imagino que tiene la suya, eso es lo que yo viví, cada persona tiene su historia y sí, así me sentí yo, nunca, nunca me ha pasado eso en mi vida y sí me pasó con ella, pero siempre hay una primera vez con la que no te llevas con alguien, ¿no? Ya, yo en general con las personas con las que he trabajado siempre me he llevado muy bien, pero no. Ahora, previa esa experiencia, ¿te habías compartido escenario con ella? ¿Habían hecho algún evento o algún...? No, 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 no. La conocía porque había estado en, o sea, porque fue en las monjas, pero no, 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 la conocía, pero ya cuando fui a trabajar allá, no, la cosa cambió mucho y sí, yo lo digo abiertamente, tranquilamente, porque creo que no todo el mundo tiene que llevarse bien con todo el mundo tampoco. Hace poco coincidieron Katia y Johanna en Esto es Guerra. Palma llegó vestida de monja para promocionar su evento como parte de su personaje y no tuvieron problema en saludarse, pero una vez que se apagaron los reflectores, tuvieron la oportunidad de conversar. Ella vino como invitada, yo soy, digamos, la conductora y obviamente, pues, o sea, tuve que presentarla correctamente y por todo lo alto, porque es una artista y venía acá a visitarnos. Entonces, yo soy profesional y cuando estaba en la tienda también era profesional, yo hacía mis cosas como tenía que hacerme y luego me iba tranquila a mi casa. Mira, amistad, te cojaste a Palma. A Johanna no le molesta que le lancen bromas sobre Katia Palma por su amistad o posible reemplazo. Sabe que es parte de y le resta importancia. No soy amiga de Katia Palma, no me interesa ser amiga de Katia Palma. Yo me mando toda la risa porque no me lo, o sea, no voy a tomar tan en serio tampoco, porque como te digo, o sea, hay gente que te puede quedar muy bien, hay gente que no te puede quedar bien. Ya, y yo, digamos, un poco también, o sea, lo que me dan, ¿no? Es también como yo también voy a, voy a, o sea, es acción-reacción, ¿no? Así es. Pero tampoco es tan grave, tampoco es como que, ah, no, tampoco, tampoco. Es parte también del trabajo también. O sea, no es tan importante. Tengo cosas más importantes y proyectos muy lindos que se viene con Carlin. Tengo un proyecto que va a estar increíble. Me muero. ¿Se imaginan que yo diga así? No soy amiga de Verónica Linares y no me interesa ser amiga de Verónica Linares. No, pero fuera de bromas, dicen que en la televisión no hay amigos, pero yo sí siento, la cara de Verónica, yo sí siento que al menos mi entorno tengo muy buena química, nos llevamos muy bien acá con los compañeros. Si no, mira nomás mi matrimonio. Parecía la preventa del canal, ¿no? De verdad que yo siento que sí he hecho buenos amigos, no puedo mentir, esa es la verdad. Ahora sí, no, Verónica, tú eres mi amiga también. Era un ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!